Muchas gracias. Yo vengo de un pequeño pueblo de Cariamanga, en el Ecuador. Mi infancia, mi juventud, tuvo un entorno musical, la música popular latinoamericana, es decir, los boleros, los valses peruanos, las rancheras. Y hoy día quiero compartir con ustedes una canción que la canto desde niño. Y esperé 24 años de vida del conjunto para que mis compañeros me permitieran cantarla en un concierto. De José Alfredo Jiménez, ella. Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Ya no quiso escucharme, si sus labios se abrieron, fue pa' decirme ya no te quiero. Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo, profunda y negra, como mi suerte. Quise hallar el olvido al estilo Jalisco, pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar. Me cansé de rogarle, con el llanto en los ojos, alcé mi copa y brindé por ella. No podía despreciarme, era el último brindis de un bohemio por una reina. Los mariachis callaron, de mi mano sin fuerza, cayó mi copa sin darme cuenta. Ella quiso quedarse, cuando vio mi tristeza, pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor. No podía despreciarme, era el último brindis de un bohemio por una reina.